La más llamativa es sin lugar a dudas la de Inostrosa Pariachi, el sinvergüenza, este prófugo eterno que vive en Bruselas y lo hemos sacado comprando tomates, comprando tomates en un mercado belga. Está bien, está más allá del bien y del mal, no lo persigue nadie, nadie hace nada por capturarlo, todo es cuento y encima recibe una pensión de 8.000 soles mensuales del Poder Judicial. Como si fuera un jubilado cualquiera. Ese es el Poder Judicial del señor Arevalo, del doctor Arevalo, ese es el Poder Judicial de Inostrosa Pariachi y todos los cuellos blancos, negros y marrones de este Poder Judicial archipodrido, que es el adjetivo exagerado, descomunal, que suelo usar, pero que es irrefutable fatalmente. El día que el Poder Judicial sea decente en el Perú, ese día seremos una nación. ¡Gracias!